¿En serio? ¿En serio? Así que, al fin pasó. Sí, pasó, gracias a ti, querida. Seguí todos tus consejos de mujer. Me di cuenta. Lo descubrí cuando los vi abrazarse. Ah, ¿en serio? ¿Tanto se nota? Mehmet ha cambiado bastante. En realidad, ha vuelto a ser el mismo. Buen trabajo, Gumus. ¿En serio? Sí, no te imaginas. Te felicito. De verdad. En realidad, debo reconocer que la primera vez que te vi, te quería patear. Prejuicios. Prejuicios. Pero ahora tú eres mi mejor amiga. Adoro esta canción. ¿Yo igual? It's got to be perfect. It's got to be perfect, yeah. ¿Qué es este ruido a esta hora de la noche? Lo siento, mamá, que tiene de malo cantar un poco.